Y ahora saludamos a Evianita Huérfano, ¿cómo estás? Hola, muy bien, todo muy bien. ¿Cómo estás tú? Ah, bueno, me alegra mucho. Comenzamos musicales. Bridges from Chopin to Piazzolla es el nuevo trabajo de la pianista argentina Rosa Antonelli. Y el álbum, que acaba de salir bajo el sello Albany Records, establece las conexiones entre estos dos maestros de la música, con un recorrido histórico que incluye también a Matías Williams y Ginastera. Para hablar del origen y contenido del disco, nos reunimos con Rosa en el Stanway Hall de Nueva York, un cuadro muy prestigioso, un lugar que tiene acceso, ella tiene acceso ahí debido a que es embajadora de esta, que es la marca de pianos más famosa del mundo. Vean la charla. Rosa Antonelli, es un gusto verte de nuevo y en este lugar, Stanway Hall, maravilloso, celebrando el lanzamiento de este álbum que crea puentes, que recuerda puentes y que cuenta un poco tu historia musical. ¿Cómo fue el origen de este trabajo? Bueno, primero quiero decirte muchas gracias por estar otra vez en tu programa tan maravilloso. Y bueno, el origen de este CD es muy especial porque después de mi último concierto en Carnegie Hall... ¿Dónde estuvimos contigo? Sí, toqué un Devis, el nocturno en C Sharp Minor de Chopin, Opus Póstumus. Cuando terminé de tocar el nocturno, la presidenta de Albany Records y otras personalidades vinieron a saludarme y me dijeron, cuando toca Chopin, nosotros sentimos una conexión con Piazzolla. Y yo le dije, yo siento lo mismo. Entonces empecé a investigar y resulta que hay una relación a través de cinco generaciones de profesor, alumno o mentor, estudiante de Chopin a Piazzolla. Esa conexión es porque quien aprendió con Chopin, después hubo una conexión con la Argentina, ¿no? Exactamente. Chopin fue el profesor de Matías, Matías el profesor de Williams, Williams el profesor de Ginastera y Ginastera el profesor de Piazzolla. Y además, lo que es muy importante en este CD, que los cinco compositores son musicalmente y personalmente inmigrantes. Muchos llegaron de Polonia a París o llegaron a otras latitudes distintas para poder expresarse artísticamente, ¿no? Exactamente, y para poder perfeccionarse. Williams viajó de Buenos Aires a París para estudiar con Matías. Chopin, bueno, fue de Polonia a París. Piazzolla vivió en París y vivió en Nueva York. O sea que es una historia a través de cómo la música es un puente para conectar el mundo, los continentes. La música destruye las fronteras y aquí lo vemos en un nivel que pues tú descubriste esas conexiones, como que las pusiste todas estas fichas juntas y musicalmente el álbum nos lleva en ese orden, ¿verdad? Exactamente. Chopin, Matías, Williams, Ginastera y Piazzolla. Y cuando se oye las obras de Piazzolla, hay como un círculo que uno puede sentir, suena como Chopin. Además, ese nocturno tiene un significado absolutamente especial para mí. No sé si lo... Porque fue la primera obra de Chopin que yo elegí que mi madre me dio. Estaba en un disco que ella trajo de Italia cuando yo era muy pequeña. Me enamoré de esa obra y en Argentina no se podían conseguir la música. Cuando viajé a Polonia, fui a la Sociedad Chopin de Varsovia y conseguí la partitura. Y después toqué en la Sociedad Chopin de Varsovia, toqué en el Palazzo Catowice, toqué en Celasso Aguola, la obra de Chopin. Así que para mí es como si ella me hubiera dado en mi mano cuando yo era pequeña un mensaje que muchos años después iba a tener un significado. Y es que tu historia es muy bonita en ese sentido porque tú empezaste con clásicos y un momento en que llegaste en tu carrera y dijiste No, ¿de dónde vengo yo? Tengo que recuperar mis raíces. Y trabajaste muy concentrada en la música argentina, Piazzolla. Y después ahora vienes acá y como que se cierra un ciclo de tu vida musical. Por eso quiero preguntarte si tú sientes que en tu ejecución, por lo que has hecho todos estos, has interpretado todas estas piezas, hay como un matrimonio entre tu historia, tu origen, tu andar por la vida artística y las historias de estos músicos. Me has emocionado porque es verdad. Mi familia era de Italia, inmigrantes en Argentina. Y yo vine acá, a Estados Unidos. O sea que tiene un significado para mí este CD absolutamente profundo, a la vez mágico y a la vez real. ¿No es cierto? Y es que además uno también podría verle un sentido político. En el aire que se respira hoy día en los Estados Unidos con respecto a los inmigrantes, este disco es una forma de decir, el arte es más poderoso que cualquier tipo de restricción inventada, creada o construida por las personas o por los políticos, ¿no? Exactamente. Yo siento que este CD muestra que hay puentes que conectan las fronteras, que el universo es uno y que todos estamos trabajando juntos para un mundo mejor. Tocar el nocturno de Chopin, ¿cómo haces? ¿Qué pasa en tu corazón y en tu mente cuando tú te sientas y sabes que es esa pieza que tiene esa historia tan emocional y emotiva para ti? Primero se lo dedico a mi madre. ¿Siempre? Siempre. Cada vez que lo toco se lo dedico a ella. Y después, por ese motivo, está todo mi corazón allí, ¿no es cierto? Así que empezamos con esta pieza y la selección del resto del material fue difícil porque pues obviamente estos músicos tienen una biblioteca impresionante. Escoger lo que iba a acompañar esta pieza tan especial fue difícil. Muy difícil. Me llevó dos años y medio prácticamente porque aparte este disco tiene siete World Premiere, siete estrenos mundiales. Hablé con los nietos de los compositores hasta saber, bueno, qué obra él nunca, nadie nunca tocó y que es tan importante para la historia del compositor. Y así hasta que obtuve las partituras, la música, llegó un tiempo y después estudiarlas, ¿no es cierto? Justamente hablé hace dos días con la hija de Ginastera, sabiendo que ella le conté que tenía esta entrevista y entonces me dijo, sabes que mi padre también siempre decía lo mismo, que no hay fronteras, que la música une al mundo. Y me pareció, ayer hablé con ella. Bueno, pues muchísimas gracias por crear estos puentes, bridges, que te vaya muy bien con este nuevo trabajo y nos encontramos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.